bienvenidos señoras y señores con ustedes carlos cajú cantando cuanto me gustas letra y música de doris david ay 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 como me gusta estarte viendo marido mio quisiera seguirte viendo hacerlo algo me asusta no puedo dejar de verte porque eso a mi me disgusta me buscas porque te agrado te encanta estar a mi lado cantarte quisiera siempre me inspiras tan solo al verte tu sabes cuanto me gusta seguro ya te lo he dicho que vivo solo por verte no quiero que te me vayas amarte solo quisiera el amor de una tierna pasión no existen fronteras no cabe la edad o el color ni la religión ni la religión hoy he visto que has pasado ignorando mi presencia yo te entiendo y no me ofendes aunque así tu lo quisieras hoy he visto que has pasado ignorando mi presencia yo te entiendo y no me ofendes aunque así tu lo quisieras seguro 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 ya te lo he dicho que vivo solo por verte no quiero que te me vayas amarte solo quisiera en el amor de una tierna pasión en el amor de una tierna pasión no existen fronteras no cabe la edad o el color ni la religión hoy he visto que has pasado ignorando mi presencia yo te entiendo y no me ofendes aunque así tu lo quisieras hoy he visto que has pasado ignorando mi presencia yo te entiendo y no me ofendes aunque así tu lo quisieras